¿Qué es el día de mañana? Efectivamente, yo pienso que este es un día muy importante para el país, porque el día de mañana, con la elección, la Asociación de Municipalidades tendrá su nueva presidenta y obviamente el compromiso con el Ecuador, con el país, porque esto es un tema de que hay que cumplir y hacer cumplir con todo lo que está pendiente y nosotros entendemos que el país está en crisis, pero no por ello podemos transferir la crisis a nuestros ciudadanos. El AME es la representación plena, el organismo de representación de los ciudadanos ecuatorianos y que necesitan ser atendidos a través de sus administradores, que son los señores alcaldes. Entonces, hemos estado acá en la ciudad de Salinas, atendiendo como se debe a los señores alcaldes de todo el país para que ellos se sientan cómodos, relajados y que mañana tomen la mejor decisión para obviamente cumplir, no solamente con el procedimiento, sino con lo que el país espera y aspira de esta organización tan importante del Ecuador que es del AME. ¿La normativa dice que deben estar estrictamente los señores alcaldes o existe la opción de que vengan delegados? Sí dice la normativa que pueden asistir delegados, pero obviamente con su respectiva delegación que le da únicamente el alcalde que lo está delegando. Es decir, hemos tenido en el caso de la regional 3 de los 30 alcaldes, una delegación que lo ha hecho la señora alcaldesa del cantón Cumandá a su concejal de confianza. Entonces, los 29 alcaldes están acá más su delegado de Cumandá y en las otras regionales igual sí hay la posibilidad. El hecho es de que el delegado viene con la decisión de su alcalde para que él consigne su voto y asista a los eventos programados por la asociación de municipalidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.